hola hola a todos los de youtube un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren estoy tratando de prepararles un vídeo pequeño y se trata nada más y nada menos que de unas mojarritas fritas en un disco de un arado de un tractor bueno vamos a ver de qué se trata como pueden ver aquí tenemos ya las mojarras listas ya las limpiamos están lavaditas y tomo las agallas y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a preparar con ajo y comino para que salgan ricas vamos a darles una cortadita vamos a darles unos 3 partillitas de cada uno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a moler ajo cominos y bastante sal en la licuadora tenemos ya el sazonador listo pero también tenemos el ajo y el comino ya molidito entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a todos bueno entonces ahora después de haber hecho las tostadas el aceite ya está listo para echar las mojarras y tenemos que asegurarnos que el aceite esté bien caliente para que no se nos peguen pero también le vamos a poner unos chilitos y le vamos a poner unos ajos también y luego vamos a poner las mojarras ya es muy importante dejar los que se cocinan a un lado antes de darle la vuelta para que no se nos desplazen bueno pues aquí tenemos ya las mojarras listas y también unos filetitos aquí tenemos el pico de gallo el arroz y más mojarritas así que ya estamos listos bueno pues aquí terminamos el vídeo aquí tenemos ya la mojarra lista para comérnosla y tenemos tostadas tenemos un pico de gallo con aguacate y su arroz así que pues provecho ya saben si les gustó el vídeo pues denle like bueno pues vamos a dar un saludo